Hablábamos de la UTES hace rato y dice que están usando su nombre para hacer algún tipo de fraude, así es que tome nota, dice la UTES, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, que no hace llamadas telefónicas para ofrecer becas o espacios a los jóvenes estudiantes, toda información se hace directamente en el plantel o en su página de internet. Ya ve ahora que hay ocho alumnos becados a Francia, pues no falta, fíjese, no falta la maldad y están queriendo pues hacerse pasar por la universidad para obtener algún beneficio. Qué pena, ¿no?